¡Suscríbete al canal! Nada más te hace falta tu monederito, pareces una gata Y por eso mira, a este me lo traigo cortito ¡Ayúdale, papá! Bueno, yo pensé... ¿No pienses? ¡Ayúdale! Sí, mi amor Pero el que manda en esta casa soy yo No me digas Te vas a acordar de mí ¡Claro! ¡No me voy a acordar de usted! ¡Tancha y fotos en todas las avámonos! Acuérdate que vas a manejar Pero mi amor, es la primera que me tomó Yo nomás digo ¿Qué? Pero eso es lo que me da, mi mamá, y te rompo el hocico, ¿me oíste? ¿Eh? ¡Invia! ¿Te verás? ¿Qué voy a ir? Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá Yo creo que las parejas cuando se empiezan a faltar al respeto es cuando se tienen que separar ¿Y qué se lo leíste con Ogmandino? Eres una india y una vil gata ¿Sabes qué vil? ¡Y gata a tu mamá! Tu mamá Tu mamá Nos quiere separar a ti y a mí ¡Papá! Pero no va a poder ¡Papá! ¡Papá! Va solo, va solo Pruebas periciales Me niego, yo no soy un adicta, licenciado Eso sería lo ideal Que le quitaran la patria porque estaba el hijo Las mujeres no son para ser domadas ¡Ay! Son para ser amadas ¡Que me suelten! ¡Suéltame a tu primero! ¡Suéltame a tu primero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No quiero dejarme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Así arreglamos nuestros problemas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me voy a estar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, pídeme! ¡Suéltame! ¡Pídame perdón! ¡Pérdame, perdóname, Julián! ¡Pídame perdón! ¡Ay!